Estamos preparando una mazamorra de mafufo, mi amor. Así es. Yo no sé a cuántos de ustedes les traiga recuerdos de este tipo de preparaciones, pero a mí, de mami Mayito, allá en la casa, a los niños, mi amor. Se las hacen. Sí, no, y cuando en tiempos anteriores, cada uno de nosotros, por lo menos los que pasan del 89 hacia abajo, yo creo que hasta los 90, muchas familias levantaron sus hijos, no a peso de los potes que venden ahora. Sí, de los polvitos, estas harinas, no sé qué, no. Pura mazamorra de plátano verde, mafufo, guineo, sí. Y todo lo que se parezca. Así es. Visti, vámonos acá donde visti, Josi. Vamos a cuidar con el minador. Tomaste alguna vez la mazamorra mafufo? Uy, todavía la tomo, es la que deja Timoteo. Ah, o sea, que todavía se conserva la tradición, tú a Timoteo lo estás levantando a puro. Mazamorra de plátano, mazamorra mafufo. Los médicos, Visti, discúlpame que te interrumpa, los médicos ahora están diciendo que no, que a los pelados no se les puede dar eso. ¿Será? Bueno, yo opino que, bueno, de pronto tienen una etapa donde no se les puede dar. Pero ya después que el pelado tenga dientes, pues, es el mejor alimento. La verdad es que les voy a decir algo. Muchas, muchas madres y padres, muchas personas que ahora tienen niños a cargo, como no les alcanza para poder comprar los potes de 80 mil y 90 mil pesos, que son un poquito costosos y son imposibles de adquirir para muchos. Vean, lo hacen, en vez de darle ese tipo de potes, lo levantan a mazamorra de plátano verde, de guineo verde, de mafufo, y de esa forma alimentan a sus hijos. Si no hay palo uno, aquí está la solución. Entonces ustedes van a aprender a preparar este plato, esta mazamorra, por si alguna vez tienen el barro apretado, como decimos acá. No tienen palpote. Y ahí, mi amor, compramos el gajo de mafufo, que no es tan caro. Sí, no es tan caro. Mi amor, yo creo que a partir de los seis meses, cuando ya empieza la alimentación complementaria en los niños, no es malo que se les dé este tipo de, digamos, de mazamorra. Claramente, de a poquito. De a poquito. Lo que sí hay que decir es que esto es delicioso. No, mi amor, y es nutritivo. De verdad que sí. Y ven acá, te voy a decir algo. Yo no estoy de pronto metida en ese rango de fechas que tú mencionaste, pero yo también tomé mazamorra de esta, mi amor. No, mi amor, ni yo tampoco. Sí, claro. O sea, esperen la receta aquí en ADN Roca, mazamorra de tocaime. Si no tiene tocaime, lo hace con plátano verde. Con plátano verde o con guino verde. Pero, oigan, una completa delicia y para negocio, pega porque pega. Porque pega. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.